Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Frente Regional. La región del Bello-Bio está decayendo prácticamente en todos los índices. Se habla de pérdida de competitividad, se habla incluso de un enfermo terminal al que le va quedando muy poco oxígeno. Las preguntas son, ¿es necesaria una reconversión general del ámbito productivo? ¿Basta con cambiar quizá la forma en que se están haciendo las cosas? Son preguntas que se quieren responder justamente a través del denominado programa multisectorial que estuvieron presentando hace algunas semanas en la zona de las autoridades en conjunto con la organización Acción. Esta noche justamente vamos a conversar con el gerente general de Acción, Ignacio Larraechea. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Bueno, nos gustaría comenzar conociendo un poco cuál es el diagnóstico que ustedes realizan de la región del Bello-Bio en vista de las cifras. ¿Cómo está la región en relación con el resto del país? Yo estoy lejos de pensar que sea un enfermo terminal. O sea, ya sería el colmo porque, a ver, las cifras no son buenas en términos de desempleo. Estamos hablando de un 8,9% por sobre claramente el promedio nacional. Una pobreza que alcanza más del 21% de la población, muy por sobre el promedio nacional. Un índice de contaminación más alta. Efectivamente tenemos indicadores que hoy día nos habla de una región que nos está respondiendo a la expectativa que hay de un lugar bendito, de recursos naturales, de recursos, además, humanos. Esta es una zona de tremendas universidades, de muy buenos colegios. A un extranjero, cuando uno le muestra las cifras, le habla de esta región, te dice, ¿y cómo se las han arreglado para no saltar al desarrollo? Esa es la verdad, hay una tremenda oportunidad latente aquí. Ahora, ustedes como acción, en algún momento tuvieron el apellido de responsabilidad social empresarial. ¿Todavía lo siguen manteniendo? ¿Por qué ahora ya no aparecen mucho con eso? Una gran discusión, y yo creo que muy pertinente. El rol de las empresas, más allá de su última línea, sus negocios, de ser rentable, y de tener algún tipo de compromiso con la sociedad, que se llama responsabilidad social corporativa o empresarial, ha tenido muchas vertientes. Una, y en un momento dado yo creo que fue muy buena, fue la filantropía, grandes empresarios que dijeron, a mí me ha ido bien, voy a devolverle a la sociedad a través de donaciones, creación de fundaciones, obras sociales, voy a devolver en parte las oportunidades que me dieron a mí de surgir. Hicieron, y siguen haciendo obras que nos parecen sumamente beneficiosas. Sin embargo, eso fue, desgraciadamente, conduciendo a otras prácticas que tenían más que ver con construir reputación. Una política de marketing, que uno puede decir, puede ser perfectamente legítima, pero muy ligado a construir legitimidad en la población por un mensaje, más que ver con mis obras. Entonces, si yo soy una empresa, no sé, que contamino, o en algún momento fueron tabacalera, yo financio el deporte para contrarrestar la mala imagen que pueda haber con el problema de salud que estoy ocasionando. Ese tipo de acción y de prácticas de las empresas no están en la línea de acción. No las condenamos, ellos se gestionan de la manera que consideren pertinente, pero nosotros colgamos más bien de otra vertiente, que tiene que ver con la cumbre de la tierra, ¿no es cierto?, del año 94, con Río más 20, que es como las empresas dicen, a ver, si yo no me hago responsable de mi entorno, yo no puedo tener buenos negocios. No hay negocios prósperos en sociedades fracasadas. Y la oportunidad que han tenido de ver de cómo se están haciendo las cosas acá en la región del Bío Bío, ¿con qué vertientes se han encontrado, Ignacio, con esta vertiente donde realmente se asume una responsabilidad social empresarial como un todo, como un ganemos todos, como generemos también desarrollo de las comunidades? ¿O se han encontrado con esta vertiente que planteas tú de financiar las camisetas y las pelotas para el Club Deportivo del Barrio? En el sentido de esta región es muy buen reflejo de lo que pasa en Chile. Si me hubieras hecho esta pregunta hace tres años atrás, te habría dicho, mira, estamos pegados todavía a la filantropía, estamos todavía a obtener, comillas, licencia social para operar. O sea, ¿qué tengo que pagarle a la comunidad para que no me corte los caminos, para no tener una manifestación pública? Casi que tengo que pagar por operar, más allá de la ley. Pero hoy día, después probablemente de muchos errores, como han reconocido las empresas y empresas de esta región, han reconocido sus errores y hemos aprendido. Por convicción o por presión de la ciudadanía, como uno quiera, las empresas hoy día se dan cuenta que tienen que renovar su mirada sobre el negocio. Tienen que estar mirando la última línea, no sólo de sus shareholders, perdón al anglicismo, sobre la rentabilidad para los accionistas, sino que también la rentabilidad para los vecinos, para los trabajadores y para los consumidores. Ese es el nuevo modelo de negocio. Por eso que las empresas hoy día están sufriendo una transformación tan brutal en sus prácticas. Porque ya no se trata de contaminar un poquito menos o de regalar unas camisetas por acá. Se trata de mirar de otra manera el negocio. Y en la región yo puedo dar fe de las empresas socias de acción que están en el cambio. Ninguna de ellas hoy día se pondría a sí misma en un pedestal diciendo yo ya estoy bien. Ninguna. Todas parten por decirnos estoy aprendiendo. Esto es difícil. Esto cambia la cultura del directorio, de la gerencia y de los propios trabajadores. En eso estamos. En mitad del cambio. Ahora acá hay otro actor que va más allá de los trabajadores y del directorio que tiene que ver, que tú bien me lo planteabas, la comunidad. Y para generar estos cambios que se pueden estar desarrollando al interior justamente de las empresas se requiere reponer algo que es súper importante y que tiene que ver con las confianzas. Acá, tal como tú dices, en la región del Bío-Bío hay empresas que están aquí desde hace décadas y donde la relación efectivamente tenía que ver con una relación en algún momento distante, en otro momento absolutamente de antagonismo, en otros momentos de entregar lo que sobraba, lo que chorreaba. Y eso efectivamente es así. Es decir, cómo se establece y se incluye también a la comunidad dentro de lo que usted dice es esta nueva mirada que están dando ciertas empresas en la zona. La palabra clave es la co-creación. Co-creación de valor. Cuando yo como empresa empiezo a mirar el cuidado del recurso hídrico, el agua, de la contaminación, de la calidad del suelo, ya no como un costo que tengo que agregar para poder operar porque si no me van a cobrar impuestos, sino que lo veo como mi propia sostenibilidad. Cuando una empresa, voy a nombrar a una internacional, como Coca-Cola, dice, el tema del agua es mi problema porque cada 20 litros de agua se produce un litro de la bebida. Por lo tanto, si el recurso hídrico comienza a escasear, yo tengo un problema. Y por lo tanto, yo soy el primero, que soy un agente, mira, un agente de sustentabilidad. Yo me intereso por producir mayores recursos hídricos, cambia la mirada. ¿Te fijas? Entonces, ese es el cambio en el que estamos, donde la empresa empieza a decir, yo me intereso en el medio ambiente como en el mundo social también. Las grandes desigualdades son un pésimo entorno de negocios, crean inestabilidad política. Yo como empresa, con otras, me preocupo de crear un mejor entorno de negocio. Esa es la mirada que están dando. Y eso en términos concretos, ¿en qué se refleja? ¿Qué tipo de acciones claras, concretas, que la población puede apreciar son las que ustedes han logrado identificar en el cómo se hace este tipo de responsabilidad social hacia la comunidad? Mira, hay ejemplos extraordinarios. Empresas que todos conocemos como Chilextra, con una relación en algún momento, por supuesto, de conflicto con sus clientes. Bueno, creo los consejos consultivos. Voy a ser injusto con otras empresas que no voy a nombrar porque no me acuerdo de todas, pero estoy pensando en BTR, en Telefónica. Han creado consejos donde se juntan con sus clientes y en vez de hacer oído sordo o tener un canal de recepción de reclamo muy estrecho, lo abro porque entiendo que ahí está mi posibilidad de mejorar mi gestión. Los consejos consultivos de clientes hoy día son una realidad para muchas empresas de consumo masivo. Segundo, empresas que con las comunidades cercanas, por ejemplo, si soy una empresa minera, ya integran a la comunidad a la planificación estratégica de la empresa. Y de ahí salen proyectos, tres tipos de proyectos. Proyectos que le interesan a la propia comunidad, proyectos que le interesan a la empresa y proyectos que les interesan a ambos. Eso hoy día es una práctica. Tú me dirás, bueno, pero la mayoría de las empresas no están en eso. No, pero son cada vez más. Son prácticas concretas. O cuando yo me pongo de acuerdo con los trabajadores, para enfrentar el tema de los salarios y de las remuneraciones directamente, y las empresas en vez de decir, no, mira, este es un plano donde no puedo porque el mercado no me deja mejorar salario, le dicen, bueno, ¿cómo hacemos un proyecto común donde elevemos productividad y por lo tanto generamos una torta mayor y una participación de eso corresponde al trabajador? Ese es el nuevo estilo de hacer empresa. Vamos a conversar ahora en relación con las oportunidades de desarrollo de la región. Y para eso, ustedes que están participando también de este programa multisectorial, me imagino que han hecho también un diagnóstico de aquellas situaciones que definitivamente no han resultado. Me gustaría saber, Ignacio, si usted tiene información en relación, ¿qué pasó, por ejemplo, con la gran promesa del plástico que en algún momento se planteó para la región? Se señaló que acá se iba a generar un polo de desarrollo en relación con el trabajo de este elemento, pero nunca más se supo nada. ¿Ustedes saben, en definitiva, tienen información de qué ocurrió? No, y probablemente la respuesta tiene que ver con condiciones de mercado. Ahora, más genéricamente, tanto en temas de empleo, todos los temas que son de innovación, también ha habido muchas ideas en el ámbito de la biotecnología, ¿no es cierto?, de hacer de esta región un polo de creación de productos saludables, en colaboración empresa-universidades. Yo te diría que el freno a eso es la exigencia del corto plazo. Cuando las empresas están en mercados competitivos y les exigen rentabilidad de corto plazo para poder sobrevivir del mercado, estas apuestas que son de largo plazo van muriendo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo si yo sé que creando un polo que me permite a 10 años crear valor, con mucho más valor agregado, metiendo mayor inteligencia en los productos, salir solamente de los commodities, ¿qué hago para salir de la trampa? La respuesta se llama liderazgo. Y ese es un liderazgo que, en la visión nuestra, tiene que estar en el Estado. Ahora, no es para decir, el Estado tiene que hacer la innovación, el Estado tiene que liderar un proceso participativo con las empresas, con las universidades, con las comunidades, porque esto por lo menos tiene que tener esas tres patas de esta mesa, para pensar a largo plazo, pensar en líneas de financiamiento de largo plazo. Fíjate que Chile, su gran talón de Aquiles, ¿cuál es? Es que innovación y desarrollo no tenemos. Los países más desarrollados llegan hasta el 5% del PIB invertido en investigación y desarrollo. En Chile tratamos desesperadamente de acercarnos al 1%. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué lo explica esta trampa del corto plazo? Y nos tiene invirtiendo a las empresas en cómo salir adelante el próximo mes, pensando en una pequeña innovación sobre el producto, o una guerra de precios con mi competidor. Cuando para salir adelante en forma sostenible, lo que necesitamos es tener el tiempo y los recursos para invertir, pensando en productos de 10 o 15 años. Bueno, acá el sector industrial, por ejemplo, que es uno de los que se ha visto más golpeado, está todavía con procesos que son de los años 60. O sea, también se ha generado la falta de renovación respecto a los procesos para poder competir. Absolutamente. Tenemos mercados muy concentrados, que en algún momento quitaron incentivos a la innovación. En muchos países del mundo no les cabe en la cabeza no invertir una parte sustantiva de sus utilidades en innovación y desarrollo para estar en 10 años más compitiendo y el cambio tecnológico es permanente. En Chile tenemos, desgraciadamente, dos fenómenos que se apoyan entre sí en forma negativa. Es la falta de innovación y desarrollo, la carencia de ciencia y tecnología con un recurso humano de bajo capital humano. Entonces, esto es un círculo, hasta el momento, vicioso. ¿Para qué voy a incurrir en sectores, productos y bienes de mayor valor agregado? Si no tengo la tecnología para hacerla, me resulta muy cara. Y si mis trabajadores no son capaces por capital humano de asumir ese tipo de trabajadores. ¿Y quiere que le agregue uno más? Sí. Una situación que ocurrió y que afectó enormemente aquí a la zona y que tiene que ver con justamente lo que hace el Estado. Y ahí yo quiero entrar en su opinión respecto a los tratados de libre comercio, por ejemplo. En definitiva, dejaron a la deriva de esta gran oportunidad de competitividad para empresas que no estaban preparadas para ello y al final se las termina comiendo el mercado, como ocurrió, por ejemplo, con Guachimato. A ver, yo tengo la impresión que los tratados de libre comercio, cuando no van acompañados de otras políticas, pueden hacernos caer en lo que usted señala. A ver, los tratados de libre comercio en general beneficiaron a las economías pequeñas y abiertas como las nuestras. Y vivimos de la exportación y permitieron que otros países bajaran sus barreras para que nuestros productos pudieran entrar. El problema es que eso no es suficiente. Eso es importante, pero no es suficiente. Al mismo tiempo, tú tienes que tener mecanismos, ojalá multilaterales, por ejemplo, ese debiera ser el rol del BID, ¿no es cierto?, de inversión de largo plazo, de larga mirada. Y ahí yo creo que hasta el momento Chile no ha podido superar su verdadera ancla que tenemos con los sectores de commodity muchos de ellos han incorporado, sí, valor agregado, nueva tecnología. En la minería el cambio tecnológico ha sido brutal, pero seguimos con una mirada todavía de corto o mediano plazo que no nos ha permitido salir de esta trampa. Y sabe que hay una sensación también, yo le hablaba, de procesos que están absolutamente obsoletos. Y uno ve que acá hay una tendencia, fíjese, que aquellas empresas que en su momento fueron del Estado, que en tiempos de la dictadura, después a través de licitaciones truchas, pasaron a manos de privados, fíjese, y hoy día, 20, 25 años después, nos encontramos de que esas son las empresas justamente que están quebrando. Veo ustedes que hay una responsabilidad donde, no sé, no quisieron o no pudieron derechamente estos privados hacerse cargo de estas empresas y hoy día tienen regiones como esta ahí, al borde de la cornisa. Claro. Bueno, sobre el proceso de las empresas que fueron privatizadas, yo creo que el tema de fondo es cómo Chile concibe que debe recibir estos servicios que son públicos, el agua y tantos otros, ¿no es cierto?, los servicios eléctricos, la energía. Tengo la impresión que ahí hemos tenido los dos tipos de procesos. Bueno, tenemos un banco Estado que siguió en manos de, seguido siendo una empresa pública y le ha ido sumamente bien. Ha sido capaz de entrar en una lógica de mercado sin renunciar, por ejemplo, a tener una banca de microempresas cerca de 200.000 hoy día, o sea, ha podido seguir cumpliendo su rol público, pero en los mercados donde compite, compite de igual a igual y con las mismas prácticas. Tenemos empresas como la CAP, tenemos el fenómeno del acero particular, pero la CAP en el norte, que se privatizó, ha sido tremendamente eficiente. Entonces, a ver, yo creo que aquí hay que ser súper pragmático. ¿Empresas públicas pueden ser eficientes? Sí, lo está mostrando casos concretos. Empresas privadas pueden ser o ineficientes o ineficientes. Tenemos en Chile ambos casos. Yo creo que aquí hay que ser bien pragmático, decir, el mercado opera, hay que utilizar su fuerza, pero aquí necesitamos una buena gestión y una gestión que piense en el futuro. Sobre todo cuando estamos hablando de servicios públicos. En ese punto quería ir, usted hablaba de aquellas situaciones o aquellos mercados que son estratégicos para el país. ¿Debieran esos mercados, a juicio suyo, estar en manos de privados? ¿O debiera estatizarse, trabajarse con las espaldas que el Estado cuenta para que si en algún momento, así como se dan las situaciones, las condiciones del viento son distintas, efectivamente existe un Estado que no deje el rancho tirado y se preocupe efectivamente de aquello que es estratégico para la nación? La experiencia internacional es bien clara. Hay empresas que han quedado en manos del Estado y han sido eficientes y hay otras que han sido terriblemente ineficientes, porque los ciclos políticos los han afectado demasiado y han perdido el foco en la efectividad y en la productividad. Pero también tenemos los casos distintos. En esto yo soy bien poco dogmático. Yo creo que aquí hay que ser más bien pragmáticos. Tenemos una ENAP pública que le ha ido bien cuando las condiciones de mercado lo han permitido. Tenemos un metro, que es un ejemplo en el mundo, que en pocos países del mundo se autofinancia como el de Chile y le ha ido bien. Hemos tenido casos también de servicios privatizados, probablemente muchas veces con la insuficiente regulación del Estado que asegure a la ciudadanía contar con ese servicio. Y por lo tanto es más bien el rol regulador del Estado el que debiéramos tal vez reforzar. Hablamos de salto al desarrollo, hablamos de buscar la generación de nuevos polos, de nuevas alternativas o de mejoramiento de las que ya existen. ¿Cómo ha visto usted y el análisis que hacen ustedes respecto a la infraestructura en la zona? Se lo pregunto, por ejemplo, porque nos encontramos con la ruta 160, por ejemplo, que lleva años construyéndose, evidentemente con un terremoto entre medio, pero que ha demorado considerablemente una ruta estratégica para el desarrollo de la zona. Así se ha presentado. Nos encontramos, por ejemplo, con el Puerto Coronel. Puerto Coronel que es uno de los que más genera en la región. ¿Sabe de qué depende? Depende de un puente ferroviario que es del año 1800. ¿Cómo se ha encontrado usted y qué análisis han realizado en Acción en relación con la infraestructura con la que cuenta hoy día la región para justamente colocarse los pantalones largos y trabajar en base a lo que usted nos ha planteado? Bueno, esa es parte del trabajo que queremos que hagan los actores locales. Acción RC es una entidad que está en Santiago, que tiene una mirada sobre el desarrollo y no tiene una respuesta técnica. Sin embargo, a ver, más allá de la región, en Chile, el tema de la infraestructura, que si bien ha mejorado, ha mejorado fundamentalmente en las zonas cercanas a Santiago y en zonas mineras, infraestructura y energía son hoy día talones de aquiles para saltar a un desarrollo con pantalones largos. Más allá de los casos concretos en la región, eso en todo Chile. Tenemos, a ver, el tema de la energía, todos sabemos que de no hacerse nada extraordinario, de aquí a 10 años Chile va a tener uno de los costos energéticos más altos del mundo. Eso es un freno al desarrollo. Ahí, aunque tengamos una estupenda infraestructura vial, los costos de transporte van a ser tremendos. Entonces, claro, ahí es donde necesitamos, y nos parece muy bien lo que está haciendo el ministro Pacheco, ¿no? Es juntar las distintas fuerzas sociales, es decir, pongámonos de acuerdo a equilibrar los temas de cuidado medio ambiente, los intereses económicos con los intereses de desarrollo para la población que nos permita hacer las inversiones correspondientes. Yo creo que en infraestructura hay que hacer exactamente lo mismo. Perfecto, Ignacio, vamos a seguir conversando justamente de sustentabilidad, de desarrollo, después de los siguientes comerciales. Continuamos hablando con Ignacio Larraechea, gerente general de Acción. ¿Cuántas veces, Ignacio, hemos visto acá que el trabajo que ustedes están realizando se anuncia, a lo menos, en otras ocasiones? Vemos que los distintos actores dicen, ¿saben qué? En realidad tenemos que dar el gran salto al desarrollo de una vez por todas. Se sacan la fotografía con los empresarios de turno, con las fuerzas vivas de turno, con la ciudadanía. Hacen unos puntos de prensa por aquí y por allá, pero resulta que después nadie se acuerda. ¿Por qué usted ve que el trabajo que están realizando ahora va a ser distinto, o ha sido distinto en su origen, a lo que ya se ha hecho acá? Yo tengo la impresión, yo no soy sociólogo, soy economista, pero que tenemos una verdadera enfermedad en Chile, una sociedad atomizada. Fíjate que solamente para un contexto, hace no tantos años atrás, el PNUD hizo una encuesta tratando de ver los sueños de los chilenos. ¿Por qué soñábamos como sociedad? Y se encontraron con que la capacidad de soñar estaba prácticamente inhibida, a diferencia de otros países del mundo. Sí, llamó la atención este resultado, hicieron un nuevo estudio y descubrieron que los chilenos tenemos una imposibilidad de soñar porque tenemos una imposibilidad de actuar con otros. Es una sociedad tan atomizada, tan individualizada, o individualista, que no cree, y como cada uno sabe que solo no puede cambiar nada, solos nos cercenamos los sueños de cambio. ¿Por qué? Porque decimos, en realidad, yo soy un átomo dentro de esta cantidad de actores y no sé con quién hablar, con quién ponerme de acuerdo. Eso es lo que tiene, es lo único que explica, de hecho, que un país como Chile y que una región como el Bio Bio no haya podido saltar al desarrollo. Esta dificultad para ponernos de acuerdo y conceptar esfuerzos. Que todos lo decimos súper fácil. Y como bien dices tú, ha habido ejemplos anteriores de esfuerzo, me acuerdo, el Foro de Desarrollo Productivo, esta enfermedad del individualismo. Bueno, ¿por qué podemos creer que hoy día sí se puede? ¿Sabes por qué? Porque hoy día es un imperativo. Antes, los mercados, que todavía no estaban totalmente globalizados, permitían tener a las empresas ciertos excedentes por mercados cautivos, mandábamos fruta o determinados productos y sabíamos que tenían una cierta renta. Hoy día se necesita incorporar mucho mayor nivel de tecnología. Se necesita incorporar identidad. Fíjate que esto que nos parecía temas de los antropólogos y de los sociólogos hoy día es temas de los economistas. Los países que han tenido grandes éxitos o empresas que han tenido grandes éxitos han tenido que ver con poder venderle al mundo una imagen. A ver, cuando uno compra té chino, uno tiene una imagen de lo que significa el té en la cultura china. No es lo mismo comprar un té chino que un té de cualquier otro lugar. Cuando los países logran impregnar sus productos de una identidad, de un sueño de país, de una propuesta al mundo, son capaces de vender, de penetrar esos mercados. Entonces, hoy día esto es una necesidad. Hoy día, también tengo que decir, vemos un liderazgo. Vemos un liderazgo en la región. Hoy día estuvimos con, y hace unos días atrás, con el intendente de la región y realmente él es un convencido de que es la única oportunidad. Teníamos al lado, en esa ocasión cuando nos juntamos, al presidente regional de la CUT. Y el presidente regional de la CUT dijo, ah, intendente, cuente con nosotros. Tenemos tremendos desafíos pendientes. Tenemos temas laborales que Chile históricamente no ha resuelto. Pero en esta operación en que hay que sumar esfuerzos, cuente con nosotros. Y estaban dirigentes vecinales y estuvieron... Entonces, me pareció ver un cierto liderazgo en la región que nos hace prever un buen futuro para esto. Además, tenemos condiciones que nos obligan a hacerlo. Ese factor, el factor de la clase política, ¿cómo lo analizan ustedes en relación con estos temas económicos y sociales en su actuación, en el rol que deben cumplir hasta ahora, en lo que ustedes han podido apreciar acá en la región del Bío Bío? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Tiene que ver también con la clase política? Absolutamente. La calidad de la política, aunque suene a unas frases bien cliché, la calidad de la política tiene mucho que ver con ser capaces de encarnar programas de cambio social, con legitimidad social. Así como la empresa tiene la tentación de la rentabilidad de corto plazo, el mundo político tiene la tentación permanente de la rentabilidad de votos a la siguiente elección. Entonces, los grandes proyectos de transformación que tienen que ver con la educación, con la infraestructura, con la energía, que no rinden votos inmediatamente, porque los frutos se ven muchos años después, si uno no sale de esa lógica, no se van a producir. Entonces, cuando vemos a los partidos políticos o los mundos parlamentarios sumidos a veces en batallas que tienen que ver con cómo ganar la siguiente elección, entonces mi energía está volcada a mostrar los defectos del otro, en qué se equivocó, o el escándalo, esto no sale nunca. Entonces, la calidad de la política es absolutamente necesaria e imprescindible para tener esta mirada a largo plazo. Y también, ojo, la calidad de las organizaciones sociales. Tendemos, y yo mismo probablemente muchas veces lo hago, tal vez a idealizar a las organizaciones sociales. Pero, Bárbara Figueroa, presidente de la CUT, lo dijo muy bien el otro día en un seminario sobre sustentabilidad. Dijo, nosotros los dirigentes debemos, es la palabra que ella usó, despercudirnos. Tenemos que salir solamente de la petición, ¿no es cierto?, de salarios o de empleo inmediata y construir una visión país de largo plazo. Y en eso tenemos que despercudirnos. A mí me pareció genial, de una dirigente, como ella, decir, nosotros también tenemos que cambiar, los dirigentes sociales. Perdón, y los ciudadanos, porque reclamamos de la política y resulta que no militamos en política, lo dejamos para otros. Ni siquiera militamos, ¿no es cierto?, en el sindicato, no nos afiliamos al sindicato, en la junta de vecinos. Entonces, todo lo que es organización social se lo dejamos a otros. Y por supuesto después lo criticamos, pero nosotros tenemos que asumir nuestros responsables. Volvemos al individualismo del que he hablado. Pero absolutamente, es una enfermedad muy grave. A ver, voy a decir una cosa bien, tal vez, que parece sin importancia, pero ¿a cuántas personas que nos están viendo les cuesta siquiera asumir un cargo en el curso de su hijo cuando piden una directiva? No, todo lo que sea organizarnos, pedirme un tiempo extra, no, o sea, es que me quita tiempo para mi familia. Bueno, es que así no vamos a salir. El responsabilizarnos de un proyecto común requiere esfuerzo, requiere perder algo. Pero es que si no hacemos ese esfuerzo vamos a seguir sumidos en esto. Y Chile es una sociedad que sigue necesitando cambios fundamentales sociales, económicos y ambientales. Y así como usted habla de la enfermedad del individualismo, ¿es también una enfermedad paralela, complementaria a ella, el centralismo, Ignacio? Oh, ahí dicen un punto clave. De hecho, una de las grandes explicaciones para que la región del Bío Bío no esté en el lugar que debiera estar tiene que ver con el centralismo. Y por supuesto, hay que hablar del centralismo político, ¿no es cierto? Las decisiones, lo vemos para los desastres naturales, que hay que esperar que en Santiago digan algo y manden a un, ¿cómo le llaman? Ministro en visita o una cosa así, empoderan a alguien de Santiago. Perdón, existen intendentes, existen autoridades regionales. ¿Qué pasa? Que no podemos confiar en ellos. Que no tengamos la posibilidad de votar por un intendente, hoy día nos parece anacrónico. Anacrónico. Entonces, el mundo político, o cuando el candidato del partido X acá, todos sabemos que no es de acá, y todos nos hacemos los lesos, no tiene explicación alguna. Pero quiero decir que también en el mundo de la empresa somos cómodos. No podemos aquí mirar en el mundo de la empresa y señalar con el dedo a los políticos, porque nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántos conflictos en regiones se habrían evitado si nosotros en nuestras casas matrices escucháramos a nuestros agentes locales? ¿Cuántas veces hemos detenido en Santiago, en nuestra casa matriz, el acceso a capacitación de alguien en Concepción, que consideró importante juntarse con otras empresas e ir junto a una capacitación sobre medio ambiente? Y desde Santiago no lo entendimos. No quiero caer en casos particulares, pero todos los conocemos. En Chile, las empresas toman las decisiones. En Santiago, y el poder de decisión que damos a regiones es mínima. ¿Por qué? Porque desconfiamos. No porque tiene una lógica distinta, porque quizás con qué lógica operan allá. El tema de la desconfianza está cruzado. Y así nos vamos a ir. Hay un tema también que tiene que ver con la empresa, ya que tocó el tema de las casas matrices con las sucursales, y que hemos colocado con varios invitados sobre la mesa acá, y me gustaría verlo también de usted que viene del mundo empresarial, que es el tema del pago de patentes, de tributos en el lugar donde las empresas se insertan. ¿Ustedes apoyan esto? O sea, nos parece evidente que la generación de riqueza para localidad tenga que ver con la capacidad productiva y la capacidad de generación de riqueza que se produce en esa localidad. Hay mecanismos, hay muchos. Lo que no nos parece es que haya mínimos tributos locales de empresas que están produciendo tremendas riquezas ahí. Que sea por la vía de un impuesto y no de la patente, el tema técnico me da lo mismo, pero nos parece difícil de explicar, por decir, lo mínimo. Ahora, tampoco me parecería justo como ciudadano que una localidad donde no hay, por recursos naturales, por lo que sea, pocas capacidades de producción, le digamos, no, ahí no hay patente. Entonces, esa va a ser una municipalidad pobre. Tampoco. Yo creo que hay cosas a las cuales debemos tener acceso por el hecho de ser ciudadanos. Hayamos nacido donde hayamos nacido, con una buena educación, con una buena salud. Y tampoco puede, por lo tanto, depender totalmente los recursos municipales de cuánta generación de riqueza se produzca ahí. Tampoco el todo lo contrario, como tú me manifiestas, que a todas luces es injusto. Pero el acceso a ciertos bienes públicos nos parece que debe ser algo a lo cual tenemos derecho por nacer en este país. Claro, pero ese es otro punto. El tema ahora es que, por ejemplo, el tema de las patentes, así como está hecho toda esta estructura, se están yendo, no a las localidades pobres, se están yendo a Itacura, se están yendo a Providencia, a Las Condes. Y no tiene ninguna justificación. Y son los municipios más ricos los que no tienen problemas de educación, no tienen problemas de salud para su población. Justamente los que se están quedando con la mayor parte del botín y de la riqueza que entregan las empresas a través justamente de esta estructura. No resiste análisis. Hay otro asunto y que tiene que ver también asociado al tema de la desconfianza, particularmente se ha dado tanto, por ejemplo, con las termoeléctricas de acá, que tiene que ver con la contaminación. El factor contaminación o el factor externalidades negativas que tienen las empresas en relación con el entorno en el que están. ¿Cómo se maneja eso a su juicio? ¿Cómo debe tratarse eso por parte de las empresas para evitar justamente de que se generen estos desencuentros y, en definitiva, que todo hagan? Que no sea la gente la que se queda con la contaminación y las empresas con los recursos, que es un eslogan que acá se ha colocado en varias marchas. Absolutamente. Y en el estudio que hizo Acción aquí en la región con la habitante de Concepción salió inmediatamente. El penquista, por decirlo así, tiene ese tema aquí. La empresa contamina y no paga por contaminar. Yo creo que hay varios niveles de análisis. Uno, de que la obligación de eficientar procesos para que la generación de riqueza vaya a la par, el aumento en la generación de riqueza con una disminución de los impactos negativos tiene que ser sí o sí. Y quiero decir con esto, aun si la empresa pudiera compensar en dinero el daño que está produciendo a la localidad por daño ambiental, eso tiene un límite también. ¿Por qué? Porque hay procesos de daño ambiental que no tienen vuelta atrás y por más que pongamos dinero para compensar, sabemos que los nietos de esas personas no van a poder vivir aquí porque tal vez el daño sobre el agua o sobre el suelo es irreparable. Entonces, un primer nivel de análisis es que Chile ya tiene y ha avanzado bastante en eso, si hay que reconocerlo, en bajar absoluta, en subir las limitaciones al daño ambiental y por lo tanto que hay actividades productivas que en determinadas condiciones no se pueden realizar. Y eso ya sucede. Y lo que sucede también es que la contaminación en definitiva termina también siendo parte del negocio porque existe una cantidad de material particulado que se puede ingresar al ambiente, todo eso está arreglado y resulta de que las empresas cuando, por ejemplo, quieren hacer una ampliación de sus plantas, como ocurrió con Bocamina, ¿qué es lo que se hace? Ahí es cuando llega la tecnología y se dice, no se preocupe porque con lo que voy a contaminar acá yo lo voy a bajar con mi primera planta y ahí yo le incluyo la tecnología de esa planta cuando justamente quiero ampliar mis procesos. Entonces, también termina siendo un activo de la empresa, termina siendo algo con lo que las empresas juegan. Entonces, no se ve ese compromiso y debe ser parte también de lo que ustedes descubrieron, no se ve ese compromiso por parte de la empresa de hacerlo per se porque corresponde, porque yo también estoy generando esto dentro de este medio ambiente y corresponde que la comunidad también viva de buena forma con una buena calidad de vida. Existe ese caso. Existe ese caso. No lo quiero negar porque todos sabemos y las empresas han reconocido la mayoría de ellas sus errores. Pero quiero decir que también hay otros casos que también me preocupan. Incluso tú puedes llegar a compensar a la comunidad cercana. Pero no nos olvidemos que hay muchos daños ambientales que influyen globalmente. Perdón, la emisión de carbono, la gran preocupación no es el vecino. El carbono es un daño que yo lo haga donde lo haga estoy dañando un solo bien único. Por lo tanto, el control sobre las emisiones para no seguir dañando la capa de ozono es mucho más allá del daño a la comunidad inmediata. Por lo tanto, también tenemos ese caso que podemos incluso tener una empresa con altos niveles de contaminación, pero por distintos medios de compensación llega a un acuerdo con las comunidades, pero eso no nos priva de decir aquí tenemos un problema enorme porque sí estamos contaminando y esto ocasiona un mal global. Ahora, también, para ser justo, existe el otro caso donde el nivel de efervescencia social tiene más que ver con una imagen de lo ocurrido, de lo ocurrido, con lo ocurrido realmente. Voy a dar el caso cualquiera, Huasco, para no hablar aquí. En el Valle de Huasco ha habido problemas de contaminación. Resulta que el nivel de contaminación de Huasco es exactamente el mismo que hay en Viña del Mar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué la población en Huasco está activada? Porque las empresas no han tenido muchas veces el debido nivel de diálogo con las comunidades y por lo tanto se parte desde la desconfianza. Hay empresas y me consta en esa región que han eficientado sus procesos y por lo tanto han llegado a niveles razonables de contaminación pero la comunidad simplemente no les cree. Por un pasado en que ellos saben que las empresas cometieron grandes errores y la gente tiene memoria pero también porque las empresas no han sabido hacer el diálogo con esas comunidades. Entonces hoy día nos encontramos en general con procesos en casi todas las industrias extractivas en Chile de baja de la contaminación de tecnologías más limpias y las comunidades siguen desconfiando. Y lo que nos faltan es diálogo. Y ustedes lo que han visto aprovechando de preguntarle en esta misma línea ¿los ambientalistas han sido un aporte o parte del problema también? A ver, ciertamente que para muchas empresas el ambientalista es visto como un tremendo costo porque es el que levanta temas que atentan finalmente contra el prestigio de la empresa y se le ve como un agente negativo que ojalá no existiera. La verdad es que si hoy día uno mira hacia atrás el mundo de los ecologistas y de los ambientalistas ha hecho un aporte a la discusión. Hay temas que no habrían sido puestos jamás sobre la mesa si no hubiera sido porque existieron organizaciones independientes que supieron poner un tema de vanguardia cuando nadie lo tenía en su acervo cultural siquiera pusieron temas sobre la mesa y a la larga hubo la necesidad de enfrentarlo y muchos de ellos por lo tanto hicieron un gran bien. Ahora también sucede que hay ideologismo también nos hemos encontrado con ONG ambientalista que tienen más bien una predisposición per se negativa a las empresas y me parece que es un exceso o sea Chile necesita empleo necesita empresas necesita emprendimiento necesita innovación y por lo tanto un discurso anti empresa no nos hace bien cualquiera sea el modelo político o económico que adoptemos en Chile necesitamos empresas entonces tenemos de todo cuando se ideologiza esta discusión yo creo que para cualquiera de los dos lados es muy negativa aquí hay que hablar sobre hechos concretos ya estamos terminando saber entonces hacia donde apuntan las soluciones hoy en día no me vaya a decir el turismo porque siempre que preguntamos soluciones nos dicen el turismo hacia donde ve usted que hoy día se va a encauzar la región del Bío Bío para poder salir de este magro panorama en el que está no voy a cometer el terrible error de muchos santiaguinos de venir yo a decir de esta región lo que tiene que hacer va a surgir de la conversación pero esto a nivel más global no solo para esta región nosotros soñamos con que finalmente se cree aquí el polo necesario entre el mundo de creación de valor intelectual de valor cultural como es el mundo universitario con el mundo de la empresa a ver voy a dar un ejemplo concreto viña concha y toro no solo le está yendo bien en los mercados internacionales para vender vino ya creó su propio centro de innovación unos centros de innovación tecnológica más modernos de América Latina es decir sacrificó utilidades de hoy para crear un centro tecnológico de punta para tener respuesta a los temas de 15 o 20 años eso es lo que necesitamos y esta región tiene universidades de primer orden profesionales intelectuales académicos de primer orden lo que falta y lo que necesita es que eso se transforma en innovación que finalmente se incorpore a los productos y servicios y ahí ha habido celo político o celo académico probablemente hay de ambas partes la academia tiende a mirar con recelo al mundo de los negocios como diciendo yo estoy en la pureza de la ciencia y la empresa muchas veces dice estos señores están hablando de cosas ilusorias académicas pero que no tienen valor en el mundo real tienen que encontrarse esos dos mundos con el mundo social también yo creo que esta es la gran respuesta que hoy día han dado los países que han sido exitosos y que han superado situaciones más críticas que las que tiene Chile hoy por lo tanto es posible Ignacio quiero agradecerle esta conversación con Frente Regional muchas gracias a ti usted lo vieron Ignacio la RAECHEA gerente general de Acción en conversación esta noche acá en Canal 9 Bio Bio Televisión comente estos temas de sustentabilidad de empresa del CO vamos a mirar la región para adelante a través de Twitter hashtag Frente Regional muchas gracias por su sintonía muy buenas noches canal 9 Bio Bio Televisión presentó Frente Regional Frente Regional